Hola, ¿cómo están? Ahora estamos en la conferencia de We All Grow y estamos aquí en el lobby del hotel estamos esperando al resto de las chicas para que vengan y nos vamos a ir a un paseo a Catalina Island, así que nos voy a enseñar y en cuanto lleguemos está siendo un poco de frío pero nos vamos a divertir 20 ya estoy de acuerdo hice con mi otra con Claudia también hola y aquí está Vicky Vicky hace apariencias en Youtube pero no hace su canal nomás hace sus apariencias nomás dice ahí estoy pero pronto ya está Cindy sí así que ya no lo hemos subido te voy a enseñar me puse así una meta ahí está nuestro barco esto con Ila Dice ayer fue su cumpleaños a mi ya de 93 años ya me estoy poniendo muy bonita enseguida de una de casi 35 ahí está ahí está oh my god oh 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 ah oh ah tú de la marea y todo, me va a salir un poco la cabeza pero they are so excited right now to have people so many look at all the look at they're all like super fast now they're trying to catch up look look at them right here look oh my god they're like I love how they ride with the boat yeah there's so many though ahora sí llegamos a Catalina Island y vamos a hacer vamos a hacer unos ejercicios ahorita y después vamos a ir a comer que lo van a dar lonche pero yo ya tengo hambre ya quiero comer pero luego lo que llegamos y no me enferme en el bar porque lo que importa no tuve que vomitar ahorita aquí estoy con Dani ahí está Andriana diles hola 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!